Hola, ¿cómo están? Soy Sofía de El Mundo es el Límite. Soy la mamá de una familia viajera compuesta por Pablo, que es mi marido, Sofí, grande, Cata, de cuatro, y Oli, de un año. El video de hoy es cómo hacer para no llevarnos la casa entera a lugares con frío, que es, por lo general, porque en verano es más fácil, donde necesitamos más ropa. Nosotros llevamos más de 58 países recorridos juntos, con lo cual venimos, digamos, ajustando y mejorando nuestras técnicas de armado de valija, sobre todo porque nos movemos mucho, y nuestra premisa hace pocos años es no viajar con más de 9 kilos. Eso implica una ingeniería antes de armar una valija, que es un poco lo que les voy a contar ahora. Como primer lugar, para mí no existe una técnica perfecta. Yo les cuento lo que yo hago, y ustedes lo irán ajustando según necesidades. A nosotros nos sirve viajar con 9 kilos, pero no es que empezamos viajando con 9 kilos. Al principio viajamos con unas valijas enormes, y un poco el camino y el tipo de viajes que hacemos nosotros nos fue como moldeando para ir reduciendo en cantidad de equipaje. También a lo largo de todo este tiempo fuimos adquiriendo más técnicas que permitían no llevar tantas cosas. Pero eso no quiere decir que sirva para todo el mundo. Hay gente que se siente como súper confiada, digamos, necesita llevar cada cosa por si las dudas. Nosotros nos dimos cuenta que ese por si las dudas, por lo general, se puede resolver en el lugar, y es más el incordio que implica llevar tanto equipaje. Y no importa si te vas una semana o si te vas tres meses, para nosotros la valija es la misma. Llevamos ropa para una semana. A lo largo del trayecto buscamos alguna casa que tenga para lavar la ropa, o mismo en el hotel, o mismo la hemos lavado nosotros a mano con jabón blanco. ¿Estamos lavando? Sí. Toma, toma, toma. Ya, ya. Ya, ya. Mira, hay que meter esto para adentro, tata. Uy, creo que esto está rebalzando un poquito. Sí. Tenemos como un montón de ropa para lavar. Y menos de dos semanas. Y por fin tomamos mate. Bueno, esto es lo que le decíamos, que cada tanto amechamos con algún tipo de Airbnb. Como segundo punto para mí, cuando viajas a un lugar con frío, es fundamental dos cosas. Una es el sistema de cebollas. Que es decir, que vos podés ir armando un sistema de capas con una remera térmica, una remera arriba, un buen buzo abrigado, una y una campera, que por lo general es de plumas, y que también estaría, está bueno que sea de plumas que te abriga, pero que también sea impermeable, sobre todo si vas a lugares con nieve. Las buenas ropas técnicas, las ropas de marca, digamos, las más conocidas, la reales que duran años. Hay mucha gente que por ahí usó una campera una vez de una marca muy buena, y después ya no la usa más. Y pasa un montón con la ropa de chicos. Sobre todo con Norfolk, Colombia, no sé, Patagonia. Encontrás cosas muy buenas a precios súper accesibles. Lo fundamental, sobre todo en bebés, es proteger el pecho, tipo toda la parte donde están los pulmones y todo el sistema respiratorio. Entonces, ahí yo llevo mucho, no ocupa tanto espacio, muchos chalequitos, los típicos de abuela de lana. Bueno, soy fanática. Bueno, entonces tenemos el pecho, cabeza, manos y pies. Cabeza y manos, guantes y gorros, y pies, acá de nuevo. O sea, está bueno invertir en un buen calzado. Un buen calzado que le permita caminar, se van a hacer trekking, y que sea impermeable en el caso que vayan a lugares con nieve. En medio, digamos, a sacar todo, lo que más me sirve a mí es este cuaderno. Este cuaderno, por lo general, yo hago todas las listas de cosas que llevo. Y está bueno porque me queda, y también cada tanto es como que lo reviso. Por ejemplo, me pasó con mis listas de viaje de Cata, de cuando fuimos a Islandia, cuando Cata tenía, creo que nueve meses, me sirvió esa lista cuatro años después para ir a Ushuaia con Oli, porque era más o menos lo mismo. Entonces, para mí como que las listas están buenas, y además como que ya te quedan. Como segundo paso, después de hacer la lista, me fijo si tengo que comprar algo de esa lista, o si tengo que pedir prestado. Bueno, como les decía, digamos, yo tengo todo guardado en tres cajones y un estante para cada una. Este es el de Cata, este es el de Sophie, este es el de Oli. Tienen mucha ropa. Todo es calza, remeras, unas gachas y medias, y acá arriba los sweaters. Oli tiene más ropa, pero también todo así chic chic. ¿Pero por qué? Porque es como, no sé, con el tiempo me di cuenta que cuanto menos ropa, pero que usen, o sea, dejar solo lo que usen es... No sé, por lo menos a mí me es más fácil mantenerlo y me genera menos ansiedad, y sobre todo se lo funciona en ella. No está bien guardado, dentro de todo está todo más o menos doblado, pero lo puede doblar Cata, y para mí eso es un montón. Entonces, bueno, de acá voy sacando según la lista y lo pongo todo en pilitas, o en así tipo maricondo, ¿qué se llama? En una mesa. Bueno, yo lo que hago, como les decía, es pongo todo adentro de... O sea, lo pongo todo adentro de la cama, o en una mesa, y más o menos para una semana llevo entre 4 a 5 pantalones. Siempre en invierno tengo algunas cimas de lana, entonces por ahí le pongo una calcita y el de lana encima. Bodys, entre 5 y 7. Esto que para mí es clave, que es la misma remera que usan en verano, viste, es con la de protector UV, la uso como remera térmica, o sea, no es necesario comprar remeras térmicas, utilizo estas. Buzos, 3, 2, 3, pero lo que sí llevo, que lo uso abajo del buzo, por eso para mí es como la opción de cebolla, es estas pecheritas, que les decía que es muy importante abrigar sobre todo el sistema respiratorio. Medias todas las que tengan, gorrito, un pijama, yo no necesariamente uso pijama, a veces cuando viajo no uso pijama y lo que hago es que cuando la baño, como siempre la baño una noche, le pongo la ropa que va a usar el otro día, o sea, se va a dormir limpia y después usa la misma ropa y sobre todo cuando hace frío evitamos eso de estar cambiándola. Y esto que para mí es lo más importante que les decía de invertir, es este, que cuando no tienen, cuando no caminan, vos lo pones así, y se cierra tanto acá como en los puños, como una camperita y es de plumas. Entonces muchas veces también ni siquiera necesito tanto suéter ni tanta cosa porque ya con este sistema de capas y la pecherita, con un bujito por ahí más liviano, ya con esto que es de plumas y acá tiene polar adentro y plumas. Ya está. Entonces esto para mí es fundamental y sobre todo que casi no se manche. Bueno, ahora vamos con Cata, hacemos lo mismo, pongo todo arriba de la cama y voy a llevar para una semana cuatro calzas, todas las calzas, digamos, estas en realidad son todas las calzas que ella tiene, no tiene más, que son las calzas de invierno. Después tiene calzas de verano que las tengo guardadas, pero son todas frizadas. Entonces esto es lo que ella usa también acá en Buenos Aires, digamos, es la misma ropa, no es que tiene nada especial excepto lo que ahora les muestro. Remeras, llevo por ahí algún busito, ¿viste? De estos tipos suetercitos que son medio en media estación, pero en invierno por ahí los uso como remeras, o sea, o abajo para abajo del buzo. Voy a llevar dos o tres, yo creo que voy a terminar llevando dos porque no me van a entrar, por eso decía siempre pongo todo acá y después veo si me entra o no. Bueno, buzos, este Polar que es lo más, que la verdad, buena inversión, esto es lo que digo, digamos, lo uso un montón y eventualmente lo voy a usar Oli y después de última lo vendo, pueden encontrar por internet miles usados, bucitos así cómodos que sean, viste, de frisa, medias, medias uso, digamos, por lo general las medias voy a llevar siete pares, entre cinco y siete pares mismo bombachos, viste, ropa interior, lo que sí tengo estas dos pares que son bastante grandes pero son nomás que son bien abrigados, son como de lana, no sé de qué son, los compré en un viaje y me siguen resultando, medias largas cancán, siempre llevo unas para abajo de las calzas, esto que para mí es buenísimo, o sea, no tengo remeras térmicas sino que tengo estas remeras que son las mismas que uso en verano, entonces son súper abrigadas, gorrito y guantes, y por último pijama, que el pijama es lo que yo les digo, digamos, la verdad es que no lo voy a llevar, o sea, lo tengo pero no suelo llevar pijama porque lo que hago es la baño, le pongo la ropa limpia y con eso se va a dormir y el otro día se despierta con esa ropa. Bueno, y además tenemos este que lo compré hace como dos años en Estados Unidos y lo sigo usando y después lo voy a usar Oli que es de Colombia y bueno, y estos también estos los venden en internet, en Mercado Libre usados o nuevos, si lo compran nuevos que por ahí son más caros después se pueden vender pero también pueden comprarlo usados que este tiene pocas posturas o sea, lo tengo hace dos años pero lo uso cuatro veces porque no vive en la nieve entonces después lo usar Oli y después seguramente lo venda pero es ideal porque esto te abriga de todo entonces, viste, arriba se pone esto y no necesita como emponcharse tanto bueno, y esta campera que nos vino en conjunto que es reversible también y que nada, es de plumas y es impermeable. Espero que sirva y les mando un beso muy grande y bueno, y la semana que viene la idea es que yo teniendo todas las semanas un video distinto así que los veo en comentarios a ver qué les podría llegar a servir. Muchas veces me preguntan cómo es eso de viajar con 9 kilos por ejemplo ahora que viajamos con mochilas yo estoy guardando en esta mochilita cosas mías de Oli y de y de Cata y lo que hago es por ejemplo dividí en estas bolsas y le saco todo el el aire le saco todo el aire y me quedan como súper compactas y las meto acá